Natalia Betancourt, profesional en seguridad y salud en el trabajo, tuve la oportunidad de estar en el programa Emprende SST, y hoy solo quiero decirles una cosa, no duden en entrar en cualquier programa de NINFA, estoy totalmente convencida de que sus programas o su contenido es igual o mucho mejor que Emprende SST, yo estaba súper insegura de entrar, pero hoy digo, pues fue la mejor decisión que tomé en mi vida, una de las mejores decisiones, el aporte ha sido inmenso a mi mentalidad, el cambio a esa confianza a mí, la seguridad, claridad en las tarifas, en el servicio a ofrecer, entonces no, súper agradecida con NINFA, con la Escuela Eje, y como les digo, no duden en entrar a cualquier programa de Eje, muchas gracias. Gracias.